hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo una pequeña reseña de esta colección de esmaltes que se llaman hebelt y pertenecen a lo que es el catálogo de arabella y son parte de la línea de la mouret que pues tiene una gran colección de cosméticos y en esta ocasión pues les mostraré lo que viene siendo la colección de esmaltes que se llama hebelt como les mencioné esta colección consta de cuatro esmaltes que pues en sí en lo que es la página del folleto nos dice que son de máxima saturación de glitter que tienen un brillo incomparable y pues como les menciono consta de cuatro colores estos esmaltes vienen así no vienen en cajita ni nada simplemente traen por aquí un papelito una etiqueta que pues como de protección o que te dicen que son nuevos este color es el blackstone que como vemos tiene glitter en unos tonos medios verdes plateados azules realmente está súper súper bonito por ahí les voy a estar dejando el swatch pero cabe mencionar que pues si es un poco difícil de aplicar porque si de verdad tiene muchísima saturación de glitter y lo que lo hace es difícil de aplicar en lo que son las orillas sin pues ahora sí que mancharte estropear te los dedos en y pues a la hora de retirarlo con lo que es este la acetona también te puedes llevar parte del esmaltado de la uña pero si es un color hermoso miren ahí se ve el brillo súper súper hermoso y como les menciono es este el color blackstone y el siguiente que les voy a mostrar es este que es el white pearl o blanco perla algo así miren también igual tiene unos destellos hay medios azules y verdes alguno plata pero siempre pues destacando lo que es el blanco y por ahí tapa lo que es el numerito pero es el white pearl o por ahí corríjanme no sea pronunciar inglés y el siguiente es este en un color plata que también está súper hermoso también tiene lo que es el glitter o en pues más grande como que está más grande el glitter y tiene otros pequeñitos tiene de diversos tamaños como si fuera un shimmer y en varios colores que como tornasol y pues este es el white heavens y el otro que les voy a mostrar ya para terminar los cuatro que son de la colección y que es el que yo traigo puesto miren y fue una sola capa porque si pongo dos capas ya queda demasiado grueso queda demasiado tosco entonces pues con una capa fue este terminado lo hice encima de la uña no le puse ninguna base abajo igual puedes utilizar una base de color y pues tendrías otro resultado y pues este miren es el color doradito y este también tiene unos destellos pero no tanto como los otros este ya no tiene tanto como que el destello azul y verde sino que ya es más este más dorado en sí y este tiene lo que es el nombre excepcional gold y pues estos son los cuatro colores contiene nueve mililitros el esmalte viene así en esta forma cuadradita y pues miren quiero mostrarles cómo viene el pincel viene de esta manera no es plano no es tan tupido tampoco es delgadito realmente pues está bien lo que es la brochita del o el pincel o el pincel el líquido o el esmalte pues en sí es bastante espeso debido a que pues tiene un gran contenido de glitter y de hecho ahí se ve que está como medio mieloso está espeso y no le atinó y estos esmaltes tienen un secado no tan rápido pero si secan pronto no como algunos que tardas horas y horas en que se seque no estos en cuatro o cinco minutos ya realmente están completamente secos y puedes ahora sí que andar este libremente sin tener miedo de estropear el esmalte y su duración pues hasta una semana me han durado y eso que yo lavo trastes lavo ropa sin utilizar guantes realmente pues si salen buenos y tú les pones una capa de brillo otra capa como un top quad pues te van a durar más y pues ya para también quitártelos con acetona pues si resulta bastante difícil porque tienen una gran saturación de glitter pero realmente bien valen la pena están casi siempre en oferta en 30 pesos aunque nos dice que su precio normal es de 60 pero en su mayoría los he visto en 30 pesos y pues esta colección como les mencioné anteriormente consta de estos cuatro colores espero que pues algún día saquen otros porque si realmente están preciosos me encantaría que sacaran no sé uno en rosa quizás un color púrpura no sé ustedes comentenme si los tienen si les gustaron no les gustaron o les gustó alguno en especial y nos vemos en un próximo videíto se me cuidan bye bye no sólo pero si lo nosotros nos vemos en un próximo vídeo se ponen aquí bye bye no no